Conexión Espiritual Radio.com, conéctate. 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 En la ciudad de Bogotá, Colombia. En el músico trato, con el ron que la produjo en ese equipo. Tremendo. Kevin, Kevin, ¿qué género de música estás cantando? El género es un género pop-rock. Pop-rock. Especialmente tu guitarra. Sí, estaba mirando acá. Ahí tocó una guitarra. Muy bonita la guitarra. Muy bonita. Muy bonita la guitarra. ¿Cómo te inspiraste para que tú estás? ¿Qué es la historia detrás de ese...? Tu guitarra es un tema que yo escribí. Es una oración. Yo lo escribí en un momento que estaba pasando en ese momento. O sea, algo personal. Empecé a hacer el torneo de cuarto. Fui y toqué la guitarra. Y comencé a llorar. En esta provincia de Dios ahí. En el barco de Dios. En el barco de Dios. Que estoy donde vi. PeroAndre. Porque tu canción está muy bien. Y reconociendo. Ya, pública está. Desde ese mismo momento que está usando dos sete opciones. Que ahí es lo mayor de esta alta. Vamos a escuchar un parque de visiting. Que mi amor se apaga Sé que te amo Si tú quieres estar Quita esto de mí Quiero estar junto a ti Estoy ante ti Buscándote a gritos De tu perdón De tu amor Mi corazón Pinta muy fuerte Si tú no estás Si tú no estás Tremendo, tremendo Muy bonito, muy bonito También, ¿cómo podemos conseguir la música? La voy a conseguir por iTunes Ahí va a la tienda online Cuando puedes conseguirla con Spotify, iTunes, entre otras Voy a conseguirme también en Facebook, Twitter e Instagram Bajo Gapme Music Y para conseguir videos sobre la grabación del disco Ahí podrán ver en la conversación de la Cámara de Bogotá, Colombia A ver el campos En la audición de Bogotá, Colombia Pregisto, pregisto Algún teléfono donde podamos contactarte Claro que sí, pueden contactarme a Javier Hernández al 787-677-2225 Gracias también gracias por estar con nosotros y estaremos escuchando a Javier Hernández aquí en Colección Pinto de Radio y su corte de información sin uno de los que disfrutas Gracias ¡Qué bonito!